Ayer también se generó inquietud en Colonia Carolla, grandes columnas de humo, un movimiento de bomberos, de personal de defensa civil, está en línea el jefe de bomberos, Héctor Cejas, y vemos imágenes de este momento, imágenes exclusivas de Canal Cop. Jefe, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Nicolás los saluda. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día, buen día. Bueno, ayer la verdad que se vivió mucha tensión. Jefe, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, fuimos en hora de la tarde convocados, digamos, primero por un incendio de pastillizal. Bueno, hemos acudido en primer instante con una unidad, después hemos reforzado con otra, y bueno, ayer las condiciones climáticas no eran muy favorables, ya que teníamos un viento norte con bastante velocidad, mucha temperatura, humedad muy baja, hacia todas las condiciones para que esto se propagara, y bueno, en un momento se nos cruzó de la calle Pedro Patata hacia el este, bueno, ahí teníamos depósitos, digamos, asilos abiertos, ahí en un asejadero, este, bueno, que allí donde tuvimos momentos muy críticos, dado que esto se propagó muy rápidamente, y bueno, tuvimos que en primera instancia evacuar, digamos, tres viviendas colindantes allí que estaban sobre la parte sur, digamos, de este establecimiento, y bueno, convocar, digamos, a más unidades de bomberos, hemos tenido que trabajar en conjunto ahí con la municipalidad de, tanto de Jesús María como de Colonia Carolla, ¿no?, porque tuvimos que activar lo que eran también los aviones hidrantes desde la provincia, que fue una activación muy rápida, bueno, desde el aerotruz Jesús María, bastante de esos aviones, más que todo por los perímetros, digamos, del incendio, ¿no?, para que no se propagara a otros lugares, que esto hiciera un riesgo de interfase, o sea, riesgo, digamos, a otras viviendas que pudiera haber entre los lotes. Así que ese fue el trabajo de los aviones, mientras desde abajo pudimos trabajarlo con autobombas, con cisterna de la municipalidad, también se convocó a personal de la ETAX, que también acudieron con cinco móviles, o sea que ese es un momento de mucha tensión, más que todo por los vecinos, la gran columna de humo, pero bueno, hasta ahora, hace poco, se ha ido ardiendo eso, porque es un material muy combustible, la madera que no puede, no hay forma, digamos, de que lo pudiéramos apagar en horas de la noche, pero sí hicimos un trabajo intenso, hasta alrededor de las 22.30, con todos los perímetros, para que no hubo arreglos de nicho, porque sabíamos que en horas de la noche íbamos a tener todavía el viento norte, y bueno, y hoy estamos pasando un pronóstico ya para la rotación del viento sur, así que bueno, hoy estamos, se va a trabajar, hemos estado en contacto hace un rato con los propietarios ahí de las cerraderas, han estado trabajando desde toda la noche, para poder, los focos que habían quedado en medio, digamos, asegurarnos de que eso, bueno, hay que dejarlo que se queme, y asegurarnos, bueno, de que no haya finicio, y que la parte, digamos, norte, esté limpia, para que, si hay alguna rotación, va a haber una rotación del viento, no huele ninguna pave, está nada por el estilo, y que se va a haber finicio en el otro lado. Bueno, ese es el trabajo que hemos hecho, se ha hecho durante la noche, que hemos hecho en el día de ayer, ¿no? Sí, porque ha sido un trabajo en conjunto, también tuvo el intendente de Colón de Carrolla, y también con gente de Defensa Civil del MUNI, trabajando todo en conjunto, para poder, este, sofocar este gran incendio. Vemos, mientras usted está hablando, jefe, imágenes exclusivas que tenemos, desde el momento, justamente, de este incendio, para aclarar también, porque muchos televidentes, nos preguntaban, nosotros la verdad que no teníamos información oficial hasta ahora, digamos, el aserradero, Canales, no se quemó, se quemó un depósito, que está al lado donde tenían a cielo abierto maderas, digamos. Exactamente, bueno, ellos, en un lote, bueno, en una parte, digamos, en el principio del incendio, digamos, donde se originó el incendio, ha sido una parte de atrás del aserradero, y eso, una vez que se nos cruzó, la calle Patas, pasó al otro galpón que ellos tienen, que es, digamos, donde hacen el pelo, digamos, de la madera, o lo que ellos tienen allí, bueno, ha pasado allí, pero no ha habido, no sé, digamos, daño, material, de los galpones, simplemente ha sido todo lo que ellos tienen en asilo abierto, la madera que ellos tienen, las carimas, todo tipo de madera que tienen en asilo abierto, con esto, lo que se ha quemado, y se trabajó intensamente para, bueno, primero, por las tres viviendas que tenemos llego, y, bueno, pues también, la misma empresa ha trabajado, digamos, para, nos ha ayudado también, para que, bueno, con su sed de incendio que tiene allí, podamos, salvaguardar, digamos, también estos galpones, que dentro de ellos había maquinaria, y todo tipo de materiales, ¿no?, entonces eso ha sido el trabajo, y también evitar que se nos cruzara, que cruzara la calle 100, digamos, y se nos fuera para otro lote, hacia el sur de la Segura, también, bueno, eso es un trabajo intenso que hay que hacer, y cuidar, y, bueno, para eso, se trabajó mucho con los albernos inmigrantes, que ellos desde arriba nos van a ir, o sea, nos daban un panorama mucho mejor, digamos, de lo que uno puede ver en tierra, por ahí eso fue el trabajo en conjunto, que se hizo, para que no, no, no se propagara a otros lugares, ¿no?, en primer lugar, se trabajó en la contención, digamos, de esto, y, bueno, después, sí, en los perímetros, para evitar la propagación, como te dije recién. Jefe, felicitaciones, y, bueno, seguimos atentos con lo que ocurra, allí en la zona del incendio, le mando un abrazo grande. Yo estaba, así, con la empresa, está, ya está, está un poco controlado, más, o sea, digamos, ya está, digamos, sin cumplir, no hay fiego, pero sí vamos a trabajar, posible, que hemos pasado un parque, hace poco, desde acá, desde que sumaría la defensa civil, con la rotación del viento surto, bueno, eso hay que tener cuidado, por eso también, dentro de unos minutos, se va a sumar unos móviles y letra, también, para que nos colaboren, allí, en salvaguarda, digamos, que no haya un fin, oficio, de nuevo, para que esto se trabaje, con la rotación del viento, ¿no? Pero perfecto, perfecto, jefe, un abrazo grande, gracias. Muy incomunadamente, con policía de la provincia, hemos trabajado, hemos hecho un trabajo importante, también, hemos tenido, hay gente de la cooperativa, también, porque en un momento, se tuvo que cortar toda la energía, la zona, así que ha sido un trabajo, importante, dadas las condiciones adversas, que tenemos en el tiempo, si uno pensaba, que podía ser lo peor, porque todo estaba dado, para ser un cóctel explosivo, y bueno, gracias al trabajo que ustedes, se logró contener, así que muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí está, el jefe de bomberos, de Jesús María Héctor Cejas, hablando sobre este incendio, que ayer generó inquietud, la gente preguntaba, bueno, nosotros hemos subido algo de información, esta es la primera data oficial, que tenemos, se quemó el depósito, del aserradero Canal, es una empresa muy conocida, allí en Colonia Carolla, lograron contener el fuego, durante toda la noche, estuvo ardiendo un poco eso, y han trabajado, la gente de Defensa Civil, se activaron rápidamente los aviones, bueno, la verdad que, fue un trabajo denodado, ayer, para darle fin, a este incendio, terrible, allí en la zona del aserradero Canal, y bueno, obviamente tuvo que intervenir, también la, este, y un abrazo grande, para la gente, que el equipo, de, Rihona, no sé su nombre, no sé su nombre, de pila, que estuvo trabajando también, en captar estas imágenes, para que ustedes puedan ver, como nadie, puede mostrar por supuesto, las imágenes de este incendio, y son por supuesto, claro, estuvo trabajando allí, una guardia de la cooperativa, que tuvo que interrumpir la energía, lo decía el jefe, recién, ¿no? Ayer en la nota, también intervino, en este incendio.